¿Qué tal amigos? Y esta noche desde el centro de Los Ángeles nos encontramos aquí para disfrutar de la inauguración del Hola México Film Festival. Así que los invitamos a todos ustedes para que disfruten un poco de las películas y conozcan un poco más de México. Acompáñenme. Cambiando la imagen de México. Es el lema que este año usó el festival de cine Hola México, que arrancó con muchísimo éxito presentando una de las películas más taquilleras en México. ¡Cásese quien pueda! Una comedia romántica con las hermanas Marta y Miriam Migareda. ¡Cásese quien pueda! ¡Felicidades! Muchísimas gracias. ¿Cómo se siente Marta, Miriam? Muy contenta. Muy felices. Mucho. Ya están a unos minutos de que salgan. Ya estamos a punto de presentar la película. ¿Están nerviosas? Emocionadas. Emocionadas. Muy emocionadas. Muy emocionadas. ¿Cómo escribiste la película aparte? Sí, yo la escribí. Yo la escribí. Me siento muy contenta y también me siento muy vulnerable de cierta manera porque cuando escribes algo... Habla mucho de lo que sientes, de lo que piensas, de lo que te mueve. Entonces es padrísimo como verlo en la pantalla y entregar eso a la gente, ¿no? Aparte de que muestran muchísimas partes de México, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tuvimos locaciones en lo que es el DF y también en Quintana Roo, en lo que es la ruta de los cenotes, en Cobá, en varias partes del estado de Quintana Roo. Y bueno, se ve hermoso. No solamente es esta parte del estado, que son las playas, que ya todos conocemos, que son divinas, sino también la parte de los cenotes, que son mucho más íntimas. Y bueno, es una gran invitación a que la gente vaya para allá. Marta, Miriam, muchísimas felicidades y que siga el éxito. Muchísimas gracias. Gracias. A diferencia de otros años, ¿qué es la sorpresa que hoy nos tienes preparado? Pues bueno, tenemos muchas cosas, muchas películas muy diversas. Tenemos un evento del Día de las Madres gratuito, que es algo que por primera vez estamos haciendo para que toda la comunidad venga, que no se quejen que es caro. Este es gratis para todos. Y vamos a mostrar una película muy divertida que se llama ¿Qué le dijiste a Dios? Adriana Fonseca, qué gusto tenerte aquí en la alfombra del Hola México. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta aquí apoyando al cine mexicano. A mí me encanta porque tú siempre andas apoyando toda la cuestión de esto de los latinos. Claro, soy latina, soy mexicana, soy mujer. Apoyo a todas las mexicanas y apoyo, por supuesto, a mi querido cine. Además eres una mujer muy emprendedora, ¿verdad? Siempre estás poniéndote al tanto de todo lo que está pasando en el cine latino y aparte tú como actriz siempre estás echándole ganas en tu carrera. Sí, trato. Pues amo lo que hago y creo que tengo una bendición del talento que Dios me dio, el poder transmitir emociones y el poder crear con mi imaginación tantas cosas. Es que todos lo podemos hacer, pero bueno, creo que una de mis misiones en la vida es transmitir eso. ¿Y qué hace ese quien pueda? Llega a Los Ángeles. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias. Muy contentos, muy emocionados. Muy contentos, muy contentos. Yo opino una cosa. El Hola México no pudo haber inaugurado este festival con una mejor película más que con la que ustedes nos están presentando hoy. Además de que nos muestran un México muy bonito. Cuéntenme un poquito de la película. Hola. Pues bueno, es una comedia romántica. Es una historia de dos hermanas que aparte son hermanos en la vida real, que son Marta y Gareda y Miri y Gareda. Una historia como de amor. Acaba siendo una gran historia de amor con un elenco padrísimo. Es como esta película con un ensamble muy muy padre de actores. Está Juan Pablo Medina, Michelle Brown, Fernando Luján, Andrea Torre, Luis Gerardo Méndez. No sé, como que es esta comedia romántica contada en dos historias, que son estas dos historias de hermanas, rodeadas de como una cantidad de personajes muy divertidos y un elenco fantástico. ¿Cómo fue trabajar con todo ese elenco? Como productora, ¿cómo te sentiste? Pues la verdad fue un privilegio, porque son actores que traen muchas cosas a la mesa. Son actores que traen chistes, que improvisan, que trabajan mucho. Se trabajó mucho el guión en la mesa, se trabajó mucho en ensayos, aportaron mucho. Y eso es lo más valioso, que todo el equipo de producción, todos los actores, toda la gente que participa en una película, cuando le meten lo suyo, le meten el corazón, le meten ideas y creatividad, es cuando creo que sale una película que conecta. A toda la gente del aviso, los invitamos a ver la película A Casas de Quien Pueda. Yo soy Marco Polo Constance. Alejandra Cárdenas y pues vayan a verla. Un festival de cine reconocido en diferentes partes del mundo, que durante toda una semana presenta conciertos, eventos culinarios y exitosas películas, reuniendo una cartelera llena de talento mexicano. Yo soy Jorge Durán. Hasta la próxima.